hoy venimos con el capítulo 6 y señores capítulo 6 presente y futuro hoy te voy a hablar de quien adivina de que te voy a hablar hoy de el chico que bueno no se le da muchos minutos no será mucha oportunidad pero a triunfar en el balsa si sabes quién es que no le gusta como más pero ahí por ahí está teniendo su minutico te voy a hablar de ricky ricky push vamos a hablar de ricky ya venimos después de la intro buenos días buenas tardes buenas noches quiero darle a todos una bienvenida a este programa y es la hora de hablar de fútbol suscríbete con muchos invitados variedades toca la campanita campanita y recibe tu notificación análisis y estadísticas de partidos bueno buenos días buenas tardes buenas noches a cada uno de ustedes donde quiera que te encuentres pues estamos aquí en la central culé de pueblo sí señores más animado no más animado esperando esta gran final este sábado y bueno este traigo el capítulo 6 de ricky push vamos a estar hablando un poquitico desde cadete y este gran ricky hasta el primer equipo el joven centrocampista ha crecido en la mesía potenciado su calidad un gran chico desde cadete de verdad que sí y bueno hasta el primer equipo muy muy bueno este jugador yo creo que es el ejemplo de perseverancia de paciencia sobre todo que es algo importante en la vida y bueno su nombre completo ricard push martí o ricky push como todos lo conocen o ricky push de verdad que sí y lugar de nacimiento mata de pera en barcelona 8 del 13 de 1999 un chico muy joven y bueno comenzó su camino en el barcelona de cadete ve procedente del jabat y terraza en el año 2013 la temporada 2020 2021 sube el primer equipo ricky push y debuta el 5 de diciembre del 2018 en un partido de copa de red contra el cultural leonesa entró el terreno de juego en el minuto 55 y bueno tiene 35 partidos jugados 1.266 minutos un gol y tres asistencias realmente es un chico que es presente que futuro que tiene una técnica impresionante en una rápida ejecución de juego llega a barcelona con 14 años la temporada 2013 2014 mientras forma parte del cadete ve a partir de ahí en la masía ha ido potenciando su calidad y ha crecido futbolísticamente pasando por las categorías inferiores donde suma la uefa joven league de la temporada 2017 2018 esos centrocampistas que quemó etapas en el fútbol forma formativo a sus gradas para llegar a saber con 18 años la temporada 2018-2019 mismo año que debuta con el primer equipo en un partido de copa ante la leonesa de real cultural leonesa así como hace su primera aparición en la liga bueno contra el huesca el 13 de abril el 13 de abril del 2019 actualmente ya suma 35 partidos con el primer equipo realmente ricky puse es presente el futuro de verdad que si tiene una calidad impresionante cuando entra se ve el cambio de ritmo sobre todo sus ganas y es feliz jugando con el balsa ama el escudo y se ve se siente no hay que darle la más la oportunidad yo eso sí se lo reclimo a jugar que si realmente pues hacer esto de estos comentarios de no contar con él que su buscar equipo estuvo desafortunado más un chico joven de la cantera de la masía o sea y de verdad que se equivoca pero bueno esperemos que poco a poco si cuando coman ya pues no esté que venga el entrenador que venga si viene xavi le dará su oportunidad destacar su inteligencia en el juego tiene una buena técnica una evolución rápida le ha convertido en un jugador de mucho futuro con buenas características para ser jugador de barcelona de verdad que ricky realmente es un chico que va a tener mucha oportunidad en un futuro porque joven y aunque presente a lo mejor no está siendo muy alegre para él pero estaba teniendo los poquitos minutos al menos creo que cada vez que puede lo aprovecha corre juega y demuestra que sí que sí puede estar aquí que sí puede ser jugador de balsa y que sí puede ser el futuro mediocampista del equipo bueno señores de verdad que el capítulo 6 hablar de ricky era necesario no era importante no se iba a quedar afuera hablar de este chico de verdad que no sé no sé a veces la vida te pone muchas trabas y a veces la vida se hace difícil no nada será fácil nada será el camino creo que no le han dado la oportunidad que se merece no lo mejor sí sí creo que no ha tenido los minutos necesarios para explotar todo el huevo todo el potencial que él tiene pero es un chico que de punto de vista mío que lo veo es un chico muy muy fuerte mentalmente muy decidido de quedarse acá no se quieren cedido y quiere triunfar acá y eso lo bonito que hay que verlo es un presente y es un futuro de este capítulo de esta serie otro de los jóvenes más que tenemos a brillar y nada si te gustó este vídeo pues déjanos un buen like que será de mucha ayuda para nosotros compártelo sobre todo para seguir creciendo y dejanos tu opinión sobre ricardo ricardo ricky push gracias por el privilegio de su tiempo y como siempre digo viscar balsa hoy mañana y siempre recuerda los dos días más importantes de tu vida uno cuando lo haces y otro cuando descubre porque realmente pues los quiero mucho así que cuídense llegaron los cules de pueblo llegaron los cules de pueblo y